Pero también en esta zona, en Xmiquilpan y Hidalgo, aparte de poder visitar su centro y que tienen la estatua original de la Diana Cazadora, porque la que tenemos en Reforma es una copia original, pero la primera primera a la que le pusieron su taparrabos cuando la asesoraron es la que está en Xmiquilpan. Después de este acervo cultural, pues ya vamos a pasar a otro tipo de parques, que en este caso es el Parque Ecoalberto. ¿Y qué podemos encontrar ahí? Bueno, pues si te gustan las atracciones fuertes, eso de andar acá en la balsa con tu chica, bueno, en el bate. Eso de la balsa me sonó como que a otra cosa, pero... Bueno, pero esta es otra opción. A diferencia de nuestro balneario, ¿cómo se llamaba? Tepate. Tepate, perdón. A diferencia del balneario, este es un parque ecoturístico. Ecoalberto. Yo no sé por qué a Abril se le va la onda, pero bueno, el parque, el parque, el parque, no, el parque Ecoalberto es una muy buena, sí, ya me di cuenta, peor que el ébola. Entonces, ya me di cuenta que sí se contagia, pero mejor vamos a darnos cuenta de todas las cosas que tiene este parque que se llama... Ecoalberto. Por fin lo dijo bien. No sé. Ecoalberto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.